6 no está nada mal, me gasté 300 fichas y vamos de nuevo, vamos, yo quiero un especial por favor Los dueños de stumble guys Hola que tal gente de youtube, sean bienvenidos de vuelta al canal Como están, mi nombre es Benja y bueno, sean bienvenidos a un nuevo video Un video pues totalmente diferente al formato que yo subo Y estoy muy feliz por hacer esto ya que pocas veces he hecho un video así Y bueno, ya se dieron cuenta por el título Tengo 4459 fichas stumble y sí, voy a gastármelas todas Se percatarán que en mi cuenta realmente solo tengo una skin Y de épicas, pues tengo varias, las que han visto en los videos es esta, 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 esta o a veces esta Incluso la legendaria o a veces me pongo a Messi Pero bueno, no tengo tantas como para usarlas Y quisiera sacarlas en videos, por así decirlo No sé si este vaya a ser el único Si me salen todas, lo hago solo en este Si no, pues me tocará conseguir más Y también tengo 1835 gemas que las voy a utilizar para el nuevo pase elite Justo me esperé para comprar la oferta de 25 dólares Que bueno, la voy a utilizar para desbloquear el pase porque me dieron gemas Y bueno, aquí vamos Una de 35 para empezar No voy a ser tan exigente Bueno, déjenme bajarle aquí el volumen, perdón Supongo que se escuchó muy fuerte, así lo sé No me gustó este skin Este skin sí es el MK1 Pero realmente no me llama tanto la atención que digamos Vamos a darle otra de 35 Y luego ya empezamos con más giros de más tiros Vaya por así decirlo No sé cómo llamarle Y... No, qué mala suerte Realmente me iba a tocar la otra Y me sale una duplicada Y tengo pocas épicas Es lo peor Bueno, al menos me volvieron 15 Estuve a una casilla Joder Por favor, un juego Regálenme una especial Aunque sea Bueno, legendaria Esa no la tenía Épico Eso es épico Porque bueno No la voy a usar tampoco Quiero el Dinamitron Realmente quiero esa skin especial Es la única que me llama la atención El dragón también me gusta Pero me llama más la atención el ninja azul Que pues el dragón No otra vez Me tocaron nuevas Por así decirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 no está nada mal Me gasté 300 fichas Y vamos de nuevo Vamos Yo quiero un especial Por favor Los dueños de StumbleGuys ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buena! Esta reacción es totalmente inesperada Realmente no me esperaba que me iba a tocar tan fácil No sé cómo se habrá escuchado Pero se nota en mi voz La felicidad La satisfacción No estoy grabando este video tan bien con mi cara ¿Por qué? Porque no tengo una buena iluminación por el momento Y uy Se quedó a una Chili Penguin Bueno no sé qué signifique Pengüino Lo otro No sé Me toca repetirla de nuevo Bueno Uy casi me toca otra Iba a decir las cosas de la vida Pero hasta me trabé pensando que me iba a salir Bueno vamos de nuevo Y el esqueleto ese no lo tenía Que bueno Tenemos un especial Una legendaria Una épica Una épica 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 Y legendaria Y me tocaron repetidas nada más tres Chau 165 fichas es decir me quitaron la mitad un poquito más de la mitad vamos por otra ese no lo tengo bien ya lo tengo que tengo todas creo ya no sé cuál es king no casi que asco no porque porque sí 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 vamos 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 no se pasó pero bueno lo importante es que me dieron la especial una de las especiales que más me gustan que es esa verde ese rey creo que si no lo tengo el lord byron no lo tenía pero no hay tanta importancia que me toca el viejito de los elementos que a fernanfloo cuando se quitó cuando se pintó el pelo de blanco y se pasó se quedó cerca se quedó cerca gente y me sale efectivamente me sale una legendaria me sale el goblin mecánico es decir el duende mecánico y me toca otra vez el mapache este y vamos por otra más por favor uy llega a pasar otra y me dan dos especiales aquí está qué bonito se ve el color no sé si es naranja rojo soy de altónico no sé bueno gente vamos a continuar dejando atrás lo de las fichas vamos a continuar con el pase élite vamos a comprarlo le damos y boom 30 vamos a empezar desde atrás que lo de abajo ya lo reclamé un giro especial bueno yo les digo así especial pero bueno es un tiro épico por favor denme algo épico como dicen y no me refería a esa rareza épico literal pero bueno son 15 fichas que me vienen bien vamos de nuevo voy a equiparme en los emotes a ver dónde estaba pisada no eso no me interesan es en expresiones a ver utilizar voy a cambiar el de llorar el de llevar eres no me sirve el de hola pues aunque sea cuando voy a ganar lo tiro a ver miren recupera 300 fichas vamos a continuar vamos a continuar a ver una de 5 vamos vamos a ver 5 aquí vamos una de 5 que es más tranquilita una más pasiva me toca un cerdito bueno nada épico mejor vamos 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 como dice el bicho vamos 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 en el tigre vieron el truco de 5 si me funcionó el truco de 5 si me funcionó y casi me llega a tocar la otra en uno de 5 ahí si me llega a salir y me voy de esta vida a ver esa no la tenía vamos valquiria no la tenía qué bonito si mira de verdad qué bonito vamos por favor juego vamos el de 5 me funcionó vamos otro de 5 vamos 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 que sí se puede chaval épico ese no lo tengo vamos por favor vamos por favor vamos por favor vamos por favor y nada se nos fueron ya las fichas recuperamos nada más creo que un poquito más de la mitad sí porque tenía 900 vamos a empezar a girar de a 3 vamos por favor por favor por favor juego pórtate bien pórtate bien pórtate bien me toca esta que nunca la voy a usar en la vida vamos por favor vamos ya si notan mi voz así como que más desanimada y tal no es porque esté desanimado si no es porque estoy cansado 20 minutos o 30 de a la bestia justo en el último a la bestia gente a la bestia como dice el andronix me tocaron las cuatro especiales con cuatro mil fichas lo menos que me podía esperar gente y me sobraron más aparte me las voy a guardar porque no sé ni cuáles me faltan ya tengo literal todas las épicas que que pro vamos a seguir me hubiera sido mejor que me tocará la legendaria ya es épico si me toca llegar a ya sería muy épico si me llega a tocar una especial ya cuando me quedan 100 fichas nada más aunque confío demasiado vamos no me lo creo no me lo creo y justo dije que si me va a salir una especial y va a ser épico y me sale duplicada pero vamos gente me salió duplicada especial duplicada 700 fichas a la bestia vamos a seguir aquí y aquí sucesivamente hasta sacar todas las skins aquí me voy a quedar unos tres años y nada me sale fernan flo de nuevo ay dios iba a decir otros dos tiros más pero no ya no gente o creo que sí igual creo que sí bueno tendría que tocar una legendaria tendría que tocar una legendaria a una especial y mira se quedó un poco y efectivamente ya no llegamos gente pero miren nos vamos bien felices yo en lo personal me voy feliz sé que me quedaron estas cuatro esta no me salió bueno que raro no yo pensaba que sí la tenía pero miren esto esto ya soy completamente feliz gente las cuatro especiales mi cuenta ya está chetada está chetada sumándole que ya tengo el puño épico gente épico pero bueno gente me voy a dejar la del dragón que es una de mis especiales favoritas y vamos a terminar el vídeo así gracias por ver el vídeo no voy a jugar una partida en lo personal iba a jugar una partida porque iba a estrenar las skins pero como el vídeo duró una eternidad y ya estoy muy cansado como para grabar una partida con mi voz en vivo y estoy muy agotado lo dejaré hasta acá gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima gracias por el apoyo que está recibiendo el canal y nos veremos en un próximo vídeo que será ya probando las skins especiales y trayéndole unos protips nuevos al canal así que gracias gente nos vemos hasta la próxima y chao